Continuando con la explicación del Luchico Desmate de segundo año de bachillerato, pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el exponente racional. Para poder explicar este tema, chicos, vamos a empezar a desarrollar el numeral 1 que dice de la siguiente manera. Escribe las siguientes raíces como potencia con exponente fraccionario. Ahora, en el literal A se darán cuenta de que esta raíz la podemos escribir con exponente fraccionario con a que nosotros digamos lo siguiente. En el 2, como pueden ver ahí en su pantalla, pues tenemos lo que es un exponente 1, ¿verdad? Porque aquí se sobreentiende de que hay un 1 elevado a la potencia 1. Y el índice de la raíz es 2. Entonces, ese es igual a que ustedes digan 2. Y el exponente que es 1 va a ser el numerador del exponente que vamos a plantear como fracción. Y luego lo vamos a dividir entre qué? Entre, y en este caso, el índice de la raíz que es 2. Por lo tanto, me va a quedar de esta forma. Y esta sería la respuesta ya escrita lo que es esta raíz como potencia, ahí lo tenemos, con exponente fraccionario. Bueno, continuando con la explicación, pues en el literal B nos vamos a echar el mismo piquete, ¿verdad? Como, decimos 3 y el exponente que es 3 va a ser el numerador, ¿entre qué? Entre el índice de la raíz que va a ser el denominador, que sería 2. Y de esta forma queda lo que es esta raíz, escrita como exponente fraccionario. Y esta sería la respuesta del literal B. Continuando con la explicación, pues en el literal C nos vamos a echar el siguiente piquete, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Vamos a decir 2. Y aquí se sobreentiende que hay un 1, entonces quedaría 1, ¿entre qué? Entre el índice de la raíz, que en este caso es 3. Y de esta forma estamos escribiendo lo que es esta raíz como potencia con exponente fraccionario. Y esta sería la respuesta del literal C. Continuando con la explicación, pues en el literal D nos vamos a echar el siguiente piquete, ¿verdad? Ahora decimos 3, el exponente que es 2 va a ser el numerador de la fracción, del exponente fraccionario que vamos a obtener, ¿entre qué? Y en este caso 3, que es el índice de la raíz, va a ser el denominador. Y de esta forma nos va a quedar la respuesta ya escrita lo que es esta raíz como potencia con exponente fraccionario. Ahí lo tenemos. Continuando con la explicación, pues en el literal E vamos a decir lo siguiente, decimos 5. El exponente que es 2 va a ser el numerador de la fracción del exponente que vamos a formar. ¿Entre qué? Entre, y en este caso el índice es 4, va a ser el denominador. Y como pueden ver, pues ahí se puede simplificar, como dice simplifica, sí se puede. Entonces decimos mitad 1, mitad 2. Por lo tanto me va a quedar de respuesta como que ustedes digan 5, ¿qué? Un medio. Y de esa forma hemos escrito lo que es esta raíz como potencia con exponente fraccionario, que aquí lo tenemos. Y esta sería la respuesta del literal E. Continuando con la explicación, pues en el literal F vamos a decir lo siguiente. Decimos 2, el exponente que es 10 va a ser el numerador. ¿Entre qué? Y el índice de la raíz que es 5 va a ser el denominador de la fracción que vamos a formar ya como exponente. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que ustedes digan. Aquí ustedes pueden simplificar, chicos, no hay ningún problema. O se puede dividir también, ¿verdad? Como por ejemplo decimos 2 y 10 entre 5, eso va a ser igual a 2. Y ya esta sería la respuesta del literal F. Continuando con la explicación, pues en el literal G nos vamos a echar el siguiente piquete, ¿verdad? Vamos a decir 6. El exponente que es 3 va a ser el numerador del exponente de la fracción que vamos a obtener. ¿Entre qué? Entre 5, que es el índice de la raíz. Y prácticamente se darán cuenta ustedes de que así les va a quedar la respuesta, ya que no se puede simplificar. Y en el literal H vamos a decir lo siguiente. Decimos 5. El exponente que es 2 va a ser el numerador de la fracción del exponente que vamos a formar. ¿Entre qué? Y el índice de la raíz, que es 6, va a ser el denominador. Y esta fracción del exponente sí se puede simplificar. Tiene mitad 1, mitad 3. Entonces, la respuesta les va a quedar de la siguiente manera. 5, 1, 3. Ahí lo tenemos. Y esta sería la respuesta de literal. 4, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 9, 8, 9, campuses 5, 7, 9, 9, 9, 11, 9, 9, 10, 9, 11.